El Ministerio de Trabajo ha indicado que las empresas que continúan activas deberán cumplir de forma obligatoria con las normas de higiene y seguridad estipuladas por la Cartera de Salud Pública ante la emergencia nacional. Las empresas deberán facilitar gel antibacterial a sus empleados, asegurar los servicios sanitarios de conformidad con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, promover que las personas se desenvuelvan en sus actividades respetando entre sí una distancia de al menos un metro, permitir y propiciar el trabajo desde casa, tanto en el sector público como privado, proveer transporte privado seguro a sus empleados. Además hacen saber a la población que las denuncias laborales relacionadas con el estado de calamidad por el COVID-19 pueden hacerse a través del número corto 1511.